Carlos Julio Giraldo Sánchez fue el ganador del concurso Cántale a tu Pueblo, el cual consistía en crear la letra de una canción inspirándose en las riquezas de Sonzón. La primera versión de este concurso tiene como finalidad promover a través de una canción la vocación turística del municipio, resaltando su diversidad. Fueron 18 propuestas, 5 jurados, expertos donde se miraron pues digamos la letra, las estrofas, su concordancia y que también pues en todas las 6 estrofas que se habían se hablara entonces de todo lo de Sonzón. Y fue difícil porque fueron canciones muy bonitas, muy inspiradas, sí, casi todas, casi todas, los 5 jurados pues debatieron, no fue fácil, pero bueno se llegó a la conclusión, la canción se llama Sonzón Diverso, entonces como su título dice Sonzón es diversidad y entonces esa fue la ganadora. Me inspiró lo que conozco de mi pueblo, lo que a través de toda mi vida he disfrutado, por conocimiento que me regalaron mis mayores, por experiencia personal, por mi desempeño laboral y ahora en este momento pues de la vida, por estar ya en otro espacio y disfrutando de mi pueblo de otra manera. Admiro mucho todo lo que tiene Sonzón, la parte de la ruralidad, la cultura, la idiosincrasia, el folclor, la religión, en fin, todo lo que tiene que ver con Sonzón me llama poderosamente la atención. Y lo defiendo porque lo amo. El ganador recibió un premio en efectivo de 500 mil pesos y cedió los derechos de la letra al municipio quien le realizará el montaje final. El amor por la tierra natal. Se ha perdido cantidades. Toda la gente, o por lo menos en su mayoría, sobre todo los jóvenes, quieren irse para Medellín, para Bogotá, para Estados Unidos, qué sé yo, sabiendo que hay una riqueza inmensa por explotar acá. Desafortunadamente por aquello de la laboralidad, pues la gente no puede quedarse, pero la idea sí fuera que permaneciéramos acá y que defendiéramos a Sonzón con mucho amor. El coro dice, de Antioquia para Colombia, con orgullo y con tesón, de riqueza y de hidalguía, les tenemos a Sonzón. Algunas estrofas, se las leo rápidamente. Tendido en el suroriente y tocando el magdalena, tiene mármol, frutas, flores, café, maíz y panela. Higo, yuca, papa y miel, los encuentras en Sonzón. Y a mí me parece particularmente bella esta estrofa, no porque yo la haya compuesto, pero de verdad que se me prendió el bombillito, como dicen por ahí. El páramo es un orgullo de belleza singular. Flora y fauna se combinan con el agua en ese altar. Y al otro extremo, el capiro, cerro emblema de Sonzón. De esta manera, la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio está realizando los diferentes procesos artísticos y culturales a través de concursos y la virtualidad, teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia.